A los desarrolladores A ver Juanfa no digas cosas feas Compu al pedo viste ¡Yámete el cazaje! ¡Aaah! ¡Ehh! 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 ¡Yámete el cazaje! ¡Ehh! ¡Ehh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Está todo el mundo acá? Estamos juntos hermano ¿Armamos? ¡Muchas gracias hermano! ¡Ehh! 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 Lo voy a dejar de seguir en twitter Me sigue poniendo cosas políticas Lo voy a violar me parece Ah! ¡Ehh! ¡No me lo banco más a lo seguro! ¡No me lo banco más a usted! ¡Lo dejé de seguir! ¡No! ¡No me lo fumo más! ¡No! ¡No! ¡'Vinight' le desesperó un duelo! ¡Si! ¡Aca! ¡Un duelo! ¡Un duelo! ¡Un duelo! ¡Está cagando acá! ¡Lo cagó a Nup! ¡Ah! ¡Yo también le puedo pegar! ¿Lo mato por vos? Me está matando, 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 me morí, me morí Ah, ¿cómo te moriste, gaba? Lo mataron, lo mataron ¿Quién te mato? Lo mato, boludo, no lo puedo ver ¿Quién? ¡Ya me estoy en cruzada! Igual no se me ve en pantalla completamente Puedes revir dentro de... Por favor, vos tenés un perro muy gay, gordo No sabrá que lo pongo de vuelta, eh ¡Ya me estoy en cruzada! Boludo El chabón que te estaba pegando abandonó Está buenísimo Pero estuvo a punto de matar y el chabón abandonó, boludo Un gordo level 40 Salió del juego ¡Es gigante mal, gaba! Le desinstalé el juego Le desinstalaste la carpeta de System 32, Shannon ¡Es gigante posta, cava! Ah, sí, es enorme, cava, boludo Por eso la voy a hacer acá Sí, sí, como la voy a re hablar No es como en los juegos que te ponen gigante y sos un chabón grandón Pero le sacaste una cabeza ¿Ese chabón te sacamos 5 o 6 cabezas más? Sí, sí, es tremendo Igual mi personaje me dio petice igual Mikasa ¡Ellen! Yaron, ¿cómo se llama tu personaje? Mikasa, ¿no? La Mastur Sí La Mastur Yaron no se la Mastur para todo, ¿viste? Sí, sí, lo primero Tommy se enojó, en serio Porque se puso la Mastur ¿En qué? No, voy a bajar Oh, chicos ¿Cómo puedo bailar, bludo? Algo así Ah, Juanfa, pará Eh... ¿Vos cómo es que te pasa? ¿Abrís el juego, todo? Abro el juego, se me queda la pantalla negra y después se cierra Ah, pero ni pones el mail, nada No, sí, se me abre el launcher, lo actualizo Y ahí abro y pongo el gozo ¿Querés el personaje y se te pone la pantalla negra? No, no, ni siquiera dentro del juego Abro el launcher, lo actualizo, pongo iniciar Y se me queda la pantalla negra ¿Desapareciste? ¿Qué toqué? La pantalla es negro, pero cuando puse el... ¿Qué toqué, boludo? ¿Desapareciste, boludo? Yo toqué la B corta y me hizo una bola de roja, bludo Se la trago... Le cieron, boludo Ay, ¿podemos jugar algo? Yo quiero jugar este juego, en realidad Puta madre, tengo una broma Para hacer gestos tenés que tocar el escape Comunidad Acción social ¿Dónde voy esto, comunidad? Yo entré y se me puso la pantalla en negro Vale, juego en negro Comunidad, comunidad, comunidad No, es muy pro comunidad, boludo Es una de las pestañas Que dice mi menú, contenidos, guerra, cop, información, comunidad Ayuda, perlas, editar, Wii, ajuste, mercado, página oficial, escapar, inventario, no es ahí ¿Cómo que no, boludo? No, es que ahí no, boludo Ah, comunidad, ah, las pestañas, listo, 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 ok, acción social Ahí, ahí, ahí pues, los gestos Estaba re perdido No, disponible después, nivel 35, que jodas de puta Que cosa Una acción Hacete, hacete un Berserker, acá va 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Yo no sé si esa clase es muy buena 10 Voy a cerrar el juego y lo voy a volver a abrir, a ver, finalizar No, BG, a mí también me tarda en la pantalla negra, tenés que esperar Ah, bueno, ya de lástima lo cerré Igual lo quería cerrar, porque se me puso en modo ventana, no en pantalla completa Me da bronca 1, 2, 3 ¿Qué clase me decía que me da? Eh... Ah, acepta la que más te guste, pero el gigante es medio-media, eh Valkyria acepta de último Todas menos el gigante y la hechicera Pero la puta madre Lo gigante capaz es el que tiene que tanquear, boludo A uno que le guste tanquear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Una bronca que romper la cabeza de Aldi Pero ya ¿Vos ya te visita, BG? Sí, pero lo cerré y lo volví a abrir porque se me puso la pantalla... Ah, en negro, eso no sabía que si esperaba Pero tenía la pantalla en modo ventana En chiquitito y me daba paja verlo así Una hora todavía para descargar, entonces voy a arrancar las piñas Un chiquitito, ¿qué? La vive de emergencia estará disponible en... Uy, 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 una montura Quiero una montura Oh, guarda que... Tipoteca en la casa con la montura, ¿no? Ah, sí Sí A ver qué onda Igual tengo un peso, pero... ¿Dónde está la plata? Acá En la I Uy Ah Bueno, tengo cero monedas ¿En qué te gastaste, boludo? No gasté nada Tres millones Literal ¿Viste lo que dicen que va Icardia a Boca? Sí Uno pone... ¿Lo hacen jugar de central? Tres... Tres... Cinco... Seis... Mucho... Mucho... ¿Por? ¿Por qué ponen eso? Creo que sí Carajo... ¿En qué se basa este juego, Do? ¿Cuál es la historia de este juego? No, no, no... La historia no trato de entenderla porque es al pedo, ¿no? Sí, la historia es una poronga Eh... Porque me encuentro soldados que son más grandes que yo y tienen cosas raras... No... No, sí, sí... La historia no trato de entenderla porque... No, posta La historia es una poronga Pero... Las mecánicas de MMORPG son tremendas, boludo Ah, eso sí. ¿Pero está basado en algún anime posta? Eh, no. Está basado en MMORPG de la anterior década. ¿Del Metin? ¿De los 2000? Claro. Tiene un estilo Metin, tiene un estilo Japón-China feudal. Japón no, pero China sí. ¿Japón feudal? Ah, qué ver. ¿Viste eso arriba de la vida? Por ejemplo, a mí me sale 12 de 30. Qué mierda. Eh, ¿dónde? Arriba de la vida. Sí. Ah, le pago a mentirlo. Tenés tres cosas. Voy a olvidar tres. 12 de 30 me salió. Eh, ¿qué tiene como un brazo? Un brazo musculoso, sí. Eso es, eh, la energía. Eso lo usás para... ¿Cómo es? Eso lo usás para hablar con los NPCs. No. No, 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 no. ¿Qué pasó? Se cayó, boludo. Me caí en un precipicio, boludo. No, boludo. Chico, lo puse en pantalla completa y veo el centro del juego. Me se pija, boludo. No, boludo. Carajo. Pero me mata el mapa enorme que tiene esto, boludo. Ah, sí. El mapa es enorme, boludo. Yo lo jugué por 10 horas, boludo. Y no recorrí ni la mitad. Eso es verdad el Skyrim, boludo, el mapa, en la puta madre Ah, es verdad, parecido Bueno, te vas a crear otro personaje, vamos a hacer misiones Sí, creo que quiero ver qué onda el mapa, boludo Anda a crear otro personaje y te espere y vamos a hacer misiones juntos Mirá qué caballo fachero, boludo Asesino U Me subí cada bárbaro Carajo Ay, te va bien al final Ah, sí, sí, me va bien, me sorprendió la verdad Yo tengo un tubo mínimo y me baja casi siempre a 40 FPS ¿A 40 FPS? Sí Pero que... Como si yo esto drop, lo tropeé hasta ahí Sí Y después sube a cuánto A 60 Ah, lo tenés limitado a 60 Claro ¿Y por qué no le sacás el límite? Porque mi monitor es lento Ah, claro, es el PDF Ni siquiera es un monitor, es una tele, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, no, pero las teles... Yo te juro me arrepiento de haber comprado una tele para monitor, boludo Tienen el... NetLag o algo así ¿Cómo miras allá? Sí, NetLag es Sí, sí, sí No, igual... No es que la compré para la computadora Directamente ni me compré monitor No, claro, yo tampoco Yo estoy usando una... Usé la tele que usaba para play y listo Yo tengo una computadora de monitor al guano Está dejando sordo No escucho nada Esas cosas de lag Bajalo, bajalo El que tiene la tele lag, por ejemplo En este juego no creo que te afecte Pero en el counter te va a afectar No, no se escucha, está muy fuerte Yo quiero un 144, un 120 FPS, por Dios Boludo, un amigo streamer se compró un 240 No, es una fortuna, ¿sabes? Sí, le salió como 700 dólares o algo así Ah, ¿cómo va a estar tanto, boludo? ¿Está loco? Y pasa que juega competitivo, boludo Ah, bueno Puta madre, me encanta jugar competitivo, que es ese tan pobre Dame Dame, boludo Me siento en short art online, boludo Conchalala, bueno Voy a querer otra persona Danone Danone Acabo de leer que hay un archivo de LL Que son unas computadoras de Alienware Que casualmente es la que tengo yo Tiene un error con el juego Así que lo acabo de... Bra moment Epic bra moment Lo acabo de cambiar, espero que funcione A ver, a ver Bueno, no, a ver, a ver No, estoy reinstalando el juego A vos solo te pasa eso Fano, no puedo creer Sí, estoy con una bronca terrible Sí, sí, tipo, le pasó de todo Encima, el chabón Probó 20.000 cosas No sale ni una Dark Knight, ¿es bueno? ¿Y tú? Dark Knight 8GB de 30, la puta ¿Es una mina? Ah, sí ¿Saben lo que me gusta que tenga de gusto? Es bueno, pero... Sí, escratelo Se lo creo Lucky ese Uno Ichi Yo voy a mancar a las piñas a alguien ¿Saben lo que me gusta de este juego? ¿Qué? Vos Que cosa, ¿cómo llamas a esta mierda? Que si apretás la teba directamente al lugar Que le tenés que ir Ah, sí, está bueno eso O sea, si te da paja de ir Ya maté yo Estás y vas solo Claro, está bueno eso, está bueno A mí lo que me encanta es la costumización del personaje Amigo, el ninja está re cheto Se va teletransportando por todo lado pegando El ninja está muy cheto, eh Estoy matando lobos No sé si hay que hacer eso ¿Eh? Sí ¿Cómo? Espejo Al revés o no es cancha A ver, flaco Hacen el click derecho, tira unos Rager Eh, fíjate ¿Cuál me recomiendas? Yo te diría A ver, ya te vivo Me da lástima igual pegarle a esto ¿La tuya es Light? ¿Ya no? No, la mía es... Parece que los nombres son medio difíciles Maewa Esa Esa, la mía es Maewa Esa, la mía es Maewa Ay, no sé qué hacer Oh mama Oh mama Oh mama Maewa Un nichi se parece a la tuya así que me la lic Un chabón de nombre de familia se puso manichieri, boludo No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios Lo voy a sacar Lo voy a sacar de screenshot Ah, que no Encima es una loli chiquitita, boludo Que gente estúpida, boludo Que hijo de puta, boludo Ay, peor Uy, la pona se me hubio No, subió a nivel 3, puta Qué rápido se subió a nivel 3 Te dejo... Te deja... Modificar todo, boludo ¿A todo? Sí, boludo Es tremendo Sí, ¿Dónde estás, Vigi? Cuarenta Siete sesenta Dos mil cuarenta Bah, mejor dicho ¿Cómo es tu nombre? Espera, ni me acuerdo Te aparece ahí en el personaje Eh... Cateruzo ¿Cómo? Ay, ¿Cómo te llamás vos? Te busco yo Eh... Ay, no Qué linda que es Yo me llamo Mikas Ak Ah, acá estás Ah, acá estás Venga, date vuelta Escapó ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tan petiza, boludo? Sí... ¿Todo tan petiza, boludo? ¿Todo tan arquera? No... Vaya guá Vaya guá 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 ¿Dimió esto? Uh, pará Uh... ¿Desapareciste? Ah, está acá Eh... No... ¿Eh? ¿No te puedo arreglar? Espera, que te quito Eh... Toca la N N Eh... Poner lista de solitudes Aceptar Ah, ahí está Mirá, mirá Mirá mi yuriken gigante Sí, yo jugué con ese personaje Está bueno Uh, pará porque... Son... Son muchas teclas Y me aparecen los golpes todo el tiempo ahí ¿Cómo los saco, boludo? Eh... Eh... ¿Tocá escape? Sí Eh... ¿Al lado de ajuste donde dice editar iu? Sí Eh... ¿Pone modo de exploración o modo de enfoque combate? No me deja, la edición puede ser utilizada a partir del nivel 7 Oh... Va, vas a tener que levelear No Quiero suicidar... Tichón, se llama Kiki, te voy Hice una misión, pero no sé qué tengo que hacer ahora Sí, ir haciendo misiones Completar Y matar bichos Completar Clic derecho para ir a... Con el NPC Sí Tienes que hablar con el NPC Control Clic derecho Ahí está ¡Hola, FII! Señora Todo bien Y después me voy a ir para ir mejor al personaje Sí Cambias tu armadura Tu bota Armas Ay, me apareció el pichito este La armadura por lo que di este personaje El cosa es la recheta Gracias, gracias Solo confirma Ah, no, confía en mi Cuando quieras Eh... No puedo ¿Así era? ¿Así era acá va? Ah, sí. Así de alto era acá Escola ahí ¿Y esto qué es? Ah, es el mismo daño No, no, no No, no No, no No Carajita, culia Se me cuenta A ver Genauer no termina mal la canción ¿Qué canción? La que pusiste en el Discord A ver La versión de Zero A ver, espera que ponga Me gusta que salten y se trepen, boludo Ah, sí Tu persona es que tiene todo el salto Ah, al principio no Ah Ah, son todas las canciones Ah, sí, tiene todo el salto Eeeeh, brazo Ay, qué linda que es esa canción Creo que vos no la escuchaste todavía Te estoy respoleando, me parece Eeeeh, te colas una parte ya Si, pero no sé si están todas las canciones ¿Me estás siguiendo? Si Pará No me sigas, pedófila Hola Uh, tengo 11 millones de pociones ya No te ríes por no llorar, Juan Igual Mira lo que iba a pasar a grirme ¿Quién se fue? Shannon No voy ¿Yo? Hola ¿No fui yo? No Nico 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 Vamos a poner otra cosa, vamos a poner Vamos a poner algo CreeperMegaWeeBoo No, no, viste lo que pasa grupo Ahí lo veo Al fin, me deja el nombre, por dios Bien, papá Hola, soy el que vino ayer a comer la gotita Jeje Una hora, chico Pero ya no, va, justo ser García no se viene Faltan 20 GB todavía, la puta madre García García Le voy a jugar a las 2 de la mañana, viste No, no jugás No, no juego, correctamente, si García García Chicos, vamos a jugar un conter No sé Mirá, muerto Qué horror Voy a avisarla a Tommy, brud No, vos jugás conmigo ¿Cuántos son? Vos 5, creo Si somos justo 5 y me necesitan Si son 4 y me necesitan, voy Pero no Si pueden conseguir otro, mejor Seriamos yo Kaba Luigi No, no hace falta no No, no hace falta no Ah, pregúntenlo, Tommy Tommy viene Estos sonidos 2 cosas que estoy orgánico de Ser un Furry Ser un Gamer Ser un Gamer Oh, Dios ¿Qué me va? ¿Qué me va? Escucha eso No El contrario Hay que arreglarlo con un buen Pero va a tomar más que menos ¿Qué? ¿Qué? Fijaos Yuki No se que guyer Oh boludo. Cooking. ¿Por qué viene que corres mas rapido? Yuki No me gusta esto asi Igual, si. El Yamed Alltokardazai Qué? Es un poco impactante no? Sí, sí, es el enemigo. Es como que imagino privacidad. Hola, papa. Primero, ¿cuál es lo que le despojo a la... ¿Qué significa lo que dice el... lo que tira Juanfa? Entende, por favor. Eh, sí. Entende, por favor. Rosala, está re violando. Escuchá. ¡Mirame mi corazón! Ay, no, no, no. ¿Es de un hentai en serio eso? No sé, yo fui en YouTube. Tipo, cuando lo conocía estaba en el Facebook de Pepe. Yo lo encontré al Tuffy. Sí, yo lo encontré en otra página. Sabía que lo había escuchado antes. No, en serio, escuchá. ¿Es de un hentai, boludo? Ay, no, no, no. Donde... el chamón se enamora de la hermana de... de 14 años, boludo. Demasi... demasiado oscuro. A vos te gustan esas cosas, yo no me hago más. ¿Cómo? Que a vos te gustan esas cosas raras. No sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo también lo he probado. Esto es claro. Pero bueno. Che, Cabo, ¿estás por acá? Yo estoy matando a los lobitos por acá. Yo estoy matando a los arruinitos estos. Que los guajajajaja. Están al lado antes. Acá está Biggie. Voy a echar un garpo y vengo, chicos. Acá está Manchiri, boludo. No nos podemos ver en el mapa como antes. Che, pará, Biggie. ¿Por qué no me dejes invitar a todo un grupo? ¿Eh? No me dejes invitar a un grupo. Pará por el millonario de la semana. Che, pará. Acá o está por acá, boludo. A ver. Y ya metí cuidado. Sí, en bosque de aislamiento. En bosque de aislamiento. Ah, eso va a ser. Acá va, acaba. Ah, mira. Acá me explico en Andy. Cada cosa puedes aprender a saber desde acá. Upa. Acá. Yo, 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 yo. Oni-chan. 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 Ya sé quién es suicida, boludo. Ay, me estoy jorobando todo. Ahí está. No. No te pica estas, caba. Pará, pará. Decime dónde nos podemos encontrar en el mapa, boludo. Eh, anda... A... Ay, se me cayó. A la cámara de piedra ancestral. Algo. A mí, acá me aparece algo de la Mastur. Mira, escribo. ¿Qué te aparece de la Mastur? Cuando aprieto la N y me aparece. Sí, soy yo, bro. Ah, capaz no le agregué a amigos a ustedes. Acá seguro que no. A mí sí. No, yo agregué la Mastur de una. Capooo. ¿A ver esa waifu? Me vuelvo loco. Basta, ya no basta, por favor. ¿Dónde están, chicos? Acá se hizo una waifu, boludo. Ya me estáis Kugasai. No, la mía es re virgen. La mía es re virgen. ¿Cómo que es re virgen? ¿Qué te pasa, boludo? La mía es re trolla, boludo. ¿Cómo se llama esta, boludo? Era... Ah, me olvidé el nombre, boludo. ¿Dónde están chicos? Estoy yéndolo a buscar. ¿De quién? Ya no. No, anime no, eh. Ah. La cantante. Ariana Grande. No. La otra, boludo. Taylor Swift. Ah, Miley Cyrus. Nicky... Nicky Minaj. Nicky Minaj. Nicky Minaj, boludo. Es igual. Ahí está, Bichy. Vení, vení. A tu derecha. Acá, acá, boludo. A tu derecha, Bichy. Somos las dos waifu acá. Ay, no se parecen a Nicky Minaj ni un pedo. Es Nicky Minaj, boludo. ¿Se puede jugar en primera persona? Buenísimo. ¿Cuál? Haciendo la ruta para adelante hasta llegar al mango. Che, a ver, banquen que... Voy a parar, voy a reiniciar el juego. Uy, Juan Pablo, que estás perdiendo. Che, me tiene podrido en el desierto. Todo desierto. Mira. Niuuu. ¿Cómo agrego acá? Pará. Eres mal, man. Eh, toca la N y ahí aparece. Chicos, ¿qué me pasó? ¡No! No, Dios. Lo hacían ser llorar. ¿Dejiste? No tomes caco, man. ¿Verdad? Poludo, si pones macaco. Te sacan a la mierd. Noo, entré en el grupo este, gueti. ¿En dónde? ¿Quién es que haces Zuru? Ah, su voz. No, pensé que había entrado en el grupo del otro. ¿Cómo se agrega? Es un elemento de experiencia, boludo. Oh, chicos. Tocé algo demasiado rojo. Ahí está. ¿Ves cómo rebota, boludo? No entiendo por qué no puedo hacer un grupo con ustedes, chabón. Yo tengo un grupo con bici. A ver, invítenme. Seguirle instrucciones. Estás en un grupo, si no me entiendes. No, no estoy en ningún grupo. Estás re humillado, boludo. Ah, boludo. Estás en un duelo. Ah, se re huyeo del duelo, boludo. A ver, ¿qué hago? ¿Cómo hago, chabón? ¿Cómo agregó a alguien acá? Ah, acá volvé. Uh, el flaco se tiene que volver a conectar y hacer algo, boludo. Me re huyeo todo. Ahí te mandé solicitud. A ver, para hacerlo, jugo. Ay, me quedé sin manara, concha de madre. ¿Cómo agregó a alguien? ¿Cómo agregó a alguien? ¿Te hiciste ninja vos también? No. Sí, te hiciste ninja. No, vos lo hiciste ninja, hombre. No se puede cambiar el sexo. Toma, puto. A casa, Pity. A casa, maldita. No, esto lo vos no tenés, ¿no? ¿Vos tenés esto o no? ¿Vos tenés esto? Mira, una vida. No, yo lo que tengo es esto. Yo también lo tengo, boludo. Pará. Tengo que votar. No, parece que no. No, mixto. No sabía esto. A ver, Cava, venís, venís. Cava, vos tenés que votar ahora, ¿no? Cava, 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 cava. ¿Vos a la UBA, no? Sí. Ah, sí, lo de la facultad de derecha. Sí, 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 sí. Tengo que votar. Yo también tengo que votar, boludo. O sea, no sé ni quiénes representan, chavón. No, yo tampoco, que no conozco a nadie. No, yo tampoco. Yo voy a votar, que primero que voy ahí. Tienes que tener mínimo dos materias aprobadas, boludo. ¿Vos cuándo tenés? Yo tengo una y tengo que ir a votar. Vos decían que tenían que tener dos. ¿Qué crees, Vigi? El duelo. ¿Cómo, boludo? No, no, no. La ruta es un duelo porque se rube ahora. Si lo voy a pijar a Vigi, boludo. Uh. Me pone que te desanque. Ahí, 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 ahí. Invita al grupo. No, hace... Dale. Perfecto, a ver. Ah, boludo. Mañana tengo que votar. Uh, me toxiqueo. Se fue pijeado, Vigi. Se fue pijeado, Vigi. Uh. Y a meter, culazo. No, en el medio de la ciudad, viste. Los dos chabones, en el medio de la ciudad. Uh, pero me hace crítico, Skava, boludo. No, no. Corre, hijo. Corre. Ah, no. Ah, no. No, Vigi. ¿Sabes Vigi? Le estaba pensando en ver también. ¿Cuál? Cuatro. Cuatro. Que y on. Ah, yo también lo tengo, Vigi. K. On. ¿Te suena? Si, K. On. Es de... Es de un grupo de música. Ah, boludo. No te estoy pegando a la c... Me resuena, eh. No la vi, pero me resuena. Si, es reconocida. K. On. Si, pone K y un bajo, on. Pará. Ay, boludo. ¿Cuál es? Uh, pero mira, me dejó un retosqueado. ¿Qué onda, gente? Volví. El otro volviste en los dos candos, esa piña, mal. Te parece la madre, boludo. Pueden dejar de pelear, como buen intervenido, ¿no? O la madre, decís eso. ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? Gil. No. ¿Vamos a jugar o no? Están esperando a vos. Hoy metió gol el Pipa a Benedetto. ¿Qué? Estaban 1 a 0. Fue bueno. No, boludo. Ah, boludo. Estaban todos boludo todavía. Estaban abajo. Ay, por fin. Juan. ¿Cómo usó la poción A1? What? Mirá esta cava. Acá está. Ah, ¿no es que se llaman? ¿El cava? Desapareció, boludo. Vení, puta. Anda a buscarlo, boludo. Están corriendo por todas las mapas. Justo caer. Ah. De las últimas. En cualquier momento la palmo. Y Tommy, ¿vas a jugar o no? Te estoy esperando. Al SSU. Maté un perro sin querer Ahí voy, ahí voy Eso dicen los chinos ¿Qué dicen? Me comí un perro sin querer Ah, esto es crítico Me pego allí Se pueden matar de una vez ¡Saldito! ¡Se escapa! Vayan a levelear ¿Por qué se me caen el otro? Vayan a laburar Manga de cukebone Los perros se muen El primero de acá se cubra el hijo de puta No, vos te curas, yo no estoy curando Yo tampoco me estoy curando, al rato que no me pegaban Me cura solo el personaje Yo no puedo creer boludo Yo creo que siendo el arquero Lo re pijeo boludo Opa, y a mi A vos también Pfff ¿Qué level sos? 41 Yo con mi level 17 Bien humilde Te gano Luki es 33 boludo Ay no Ay no, ya Ay no, Luki es para mi Ya le quemó la batería a la A la Noru boludo Si boludo, yo estaba jugando por él Y no paraba de subir niveles Te cura el hijo de puta de Kaba Y que hacían No, matando bichos Y haciendo misiones, obvio Y cada uno hacía su propia misión, no? Claro Tiene Discord Si Hay dungeon Mazmorran Porque lo único que encontré Es que son las cuevas esas Que son malísimas Tipo No le dije del grupo porque Bah, que se yo No se Ay bichos me aburreo Y matalo, Kaba En este juego En este juego En este juego En este juego si hay dungeon Ah si? Si Ahora se te bubeo el cosa Dijoito No se que están Están a un nivel muy alto Ah bueno Que paja boludo Sale ese ese ese? Dale Sale ese real orto Villalba hijo de puta No, motivoso Que lindo Capo no sabe que soy asmatico Uhhh no la De nada De nada el tonico el show No vamos Agustas en vivo Agustas en vivo Si No, no No le pongas un pito por favor Vuelve que lo banean No por favor A el no A el no lo banean Te van a banear algo Porque si lo pones No te va a lo banean Por ser homosexual No vale Espero si me denuncia algo No no Claro Si lo voy a denunciar Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Asi que ch 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 Que es eso que juega Juanse Que se llama Zartodos Live ¿Esto es un juego? No es el No es el No es el Ah el coso GTA 5M ¿Por qué no dices jugando GTA V En vez jugando Zartodos? No porque este es el 5M Y el 5M Es el servidor Es el 5M 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 Capítulo 9 de NA wey Che, hace mucho no te carreo en 2v2 Uuuuuu ¿En donde? En 2v2 Uuuu no 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 Ahí no se puede No se gala ni en pedo eso No? No se puede Es que no se como jugar Boludo, yo veo muchos viditos Pero no mejoro Stacks Pero con los viditos no se mejoran Abuel se tiene que jugar Oye, pero tal vez aprendes los spots Todo eso Eh, pero tuito Tarado de mierda hijo de puta, eh Ah, lo re vivía Arbishi, callate, dale Te juro, te juro me encantaria No, Javi hoy no viene No tenes las alertas activadas no wey Pero mi Combu no da abasto No da abasto, mi Combu para hacer esa cosa Ey, no tenes las alertas activadas, no wey Ah, no No se como hacer eso Yo creo ahora a más Nada No, igual ya nadie visita mi canal se que Eh? Pero si te pones ahora... Eso porque te mando un host Y nada Hosted you with one viewer Si Eso hice Si pero no me aparece en pantalla Me aparece ahi en el chat Claro No se después tengo que ver Algunas boludezas asi Si esta bueno Si Si Tipo hay alguna forma de que Camiseta queda grande De que se me sobreponga en el minecraft Que cosa? Dejando ser virgen Por ejemplo el chat quiero poner Ah Veo el chat En la pantalla de minecraft Decis? Si No 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 se puede eso Si por eso los streamers usan doble pantalla Si Joder Te mandas comprarte desde la pantalla No claro Ni yo me compre asi Pues ya no me acuerdo que usas el celular Para eso Si bolude Usa el celular Y después usas la notebook Ah hay un bioma de coral Si 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 Sii Ya me estoy por ir Ya me quedo grabado la coordenada Pasa nudes Me olvide donde era mi casa Calle Juarez 4033 Estas saliendo en directo Ya esta Tommy Te van a violar Cagaste Hola ¿Vieron las historias de Juan Pablo? Aimi con Henry Si lo vi Lo dijiste ayer No pero a ustedes ya lo dijiste ayer A mi no me dijiste las historias de quien No se, se lo estaban intoxicando ¿A quién? ¿Dónde? ¿Qué historia? ¿Por qué? ¿Por qué? Las de Aimi Ailen ¿Qué le estaban haciendo? Lo estaban poniendo en pedo Están intoxicando Pero él es consciente de lo que hace No, igual es Henry Henry, boludo Es down El chabón vive en otro mundo ¿Por qué? ¿Por qué por ejemplo? ¿Qué dice? Porque yo me había hecho amigo Yo me había hecho amigo del chabón, boludo Si, fue tu peor error Si, fue mi tipo Es como que Es muy influenciable, ¿me entiendes? ¿Por qué que decía? No, no es que decía algo No tiene voluntad propia Que copia mucho lo de los demás Claro Lo que hacen todos a mi Ya estoy en directo, dirigen ¿Puere decir algo? No sé quién se copió al chabón Él tiene una personalidad única No Tipo, por ejemplo, boludo Yo Yo Nada, me hice buena onda con él Que se yo O sea, no es que me hice Sino que Eras Eras Claro, era No, dale Le mandamos Y... De repente Me buscaba por todos lados No sé Es un tipo raro ¿Ya no vas a venir? No, no Ay, la puta madre Nunca Es el tipo de violado Eh, casi, boludo ¿Ya no? Ahí voy, ahí voy Pará, estoy haciendo la misión, boludo No, dale No, ahora No, no, no voy ¿Qué? Ah, esperá Que termino esto Ah, pará ¿Cuántos somos? Seis 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 Con nosotros Todos ¿Vos vas a jugar? Uh, se fue un tir Un tir de pedo a 50 Después de noca No, no, no No puedo creerlo ¿Qué te pasó? ¿Vos vas a jugar nawe? Si, ya va Oye, nawe, ¿se te trabo el stream o soy yo? No, no, está en pausa Se me cortó la luz Dígame este corazón Se me cortó todo A ver cómo Ya no es una web, dale Que Venda primero juega, vamos Ah, ya no entrás vos, boludo Ah, bueno Ah, bueno Igual Juanfa después de esta se va, dijo, o no? Dijo que era a buscar Lo llevo a Hernán y vuelvo Son 5 minutos Ah, no Ya te la dijo que se va Chau Chau, listo, listo Chau, boludo Yo me detro, yo me detro iría a favor Estaba, boludo Bueno, dale Eh... Después jugaba a esta llano y después jugaba a mi mejor amigo nawe Y streamealo nawe, a ver si me hago famoso Si, si, si De streamea la partida Si, si, si ¡Navi! No, 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 no No, no, no Uy, figuro el micrófono de acá porque quiero poder hacer esos ruidos con... Ser malo Ah, no encuentro... Ah, te mandas vos No, Juanfa, la foto Teclo de ratón Opa Teclo de ratón Y abajo Anda abajo de todo y arriba dice Usar micrófono y ahí voy a elegir la tecla Ahí está bien Si, tengo un juego con la K pero... Pero no me detecta el micrófono últimamente Ah, bueno, eso de que no te detecte no tengo Que boludo, miren ese streamer Basta, ya no le entras, Cabo, no te violo Dale, dale Ah, lo tengo al lado Yo tengo un streamer muy lindo Ah, literal Juanfa tengo los coral al lado Yo sigo a un streamer que se llama Del Cabo Cham El Cabo Cham Es como capa Esa me dijo... Eso me dijo A mi me dijo... Che, vas a entrar cabeza de... Ay, lo cancelaste Ay, toque sin querer No, no habla No se ve la cara Pero va a tomar más que eso Para impresionar Que había pasado en ese capítulo Que hicieron eso El perro El perro que hace un backflip Es genial Era re traumático Flapshack Te ha tirado en el piso borracho Te ha tirado en el piso borracho ahí No, el que era traumático era Coraje No, pero Coraje Ah, sí, no sé Lámete con Azai Basta, por favor Me estoy sintiendo raro Basta, chicos Basta, chicos, por favor Bueno, habla así ahí en casa ¿Qué le pasa? Escucha el streamer que te pase Acepten viejo, dale Escuchá la voz Dijalba, aceptá Ay, para Control Ahora cuando me abra el control lo abro porque Eh Si, cuando te abra todo Claro Tiene voz anime, boludo Chicho boliche 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 me dijo Llámete con Azai No, no Y después pasó lo peor Después me violó Esos combinadores, boludo No, boludo Casi escupo todo el McDonald Si Escupí Escupí en la Motorax Ach Ya me estoy con Azai Y no Joder Ah, ahora Es un borrón, no? Ya Si Si Lo peor es que si Maten a los bots Vení confo Es que ahí Te da a este, viste Joder Joder Que da A ver donde esta Mogalico Vigi Che, no se decorar boludo Que hago con la casa Javi Quien salió ultimo Como, como? Que no se decorar Mira, yo salí segundo Y vos saliste ultimo Como de costumbre Como de costumbre Como de costumbre Donde hay una USP Que hay una USP Que anda pa? Menudo susto chaval Dejá a pasar Dejá a pasar Dejá a pasar La jugotilla Jajajajaja Vmm, esta trolleando SMP Voy a buscar esto Y me voy Hasta luego Mmm Estamos retroxikiando Aca Malo Uh. Spawn Trapping, XJJJJJJJJJD Para ese Black Ops 1 Es que el Spawn Trapping, XJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JijJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Nuketown era un arco En Stantor No, Nuketown, ya no, me parecía a propósito No, Nuketown En el Nuketown estabas adentro del respawn y te respawneaban al lado Si, si, si Te respawneaba un tiro en la cabeza A vos estoy dando un tiro en la cabeza Ah, cuatro tiros de Glock en la cabeza y no murió Cuando jugo de armas, murió en la web y los acuchaba a todos Si, poniamos la regla de que el cuchillo te reiniciaba mas o menos Si, bro Te bajaba 10 Te sacaba 10 armas Duraban 5 horas y media la partida Y todo el mundo, todo el mundo estaba por el micrófono No hubo una huella Muy buen Saudit Aura, Arabia Camine, camine, camine Camine, camine Uno L Por L, por L Así es, se me acabo esto Pasaba, pasaba corriendo eh Vamo, vamo, vamo Che, me estan disparando, puto Hay uno ahi eh Uno punto, uno punto Estan muertisimos, vamos pegarle dos tiros y se muere Mercado Planta Planta Guarda, 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 cae en L Uno marcado, uno marcado Uno marcado, uno marcado No, el de mercado, el de L Se pica un IP 5 Se pica? Hay otro mas pelotudo Parado Calmate Yo, yo El equipo, la verdad Yo soy global y ellos son petes Si, pa, mira que va primero Sabe, boluda L No, no, no Lo tengo que escuchar de todo No se, me peinó un tiro Como sabian, que cheaters Quien esta en el equipo de vivo, Juanfa? Ah Con razón Dope puto wins Dope puto A ver, quien mató a mas? Juanfa Ya esta, ya esta Sabe que si nos ponemos todos El clan El clan El clan de Con ese Virgen Shelly Ganó la ronda Lo ponemos después de esta Por favor Dale Lo ponemos por favor Pidamos tiempo Pido tiempo Pido tiempo, Roy Pidamos tiempo Que sea muy importante Otra que sea Anda ve el de la bomba Que vaya a ver A veces me flasheo Están tirando cosas No, no, no Pará, Lishi Da, un rato Lo ponemos acá abajo Las llevo y pasen, eh Ya me dio el secuatro Yo sabía que estamos en el cuadro Dale, pasen, pasen, pasen Bra, bra, bra Bra, moment Ojo muro Yo es que voy en la que no voy a nadie Plantá, caga plantá Mate burlar No, no, no sé qué carajo hacer con la decoración A mí te vas a hacer ¿Tenés de casa? No, voy a hacer una abajo L, L A veces escuchar uno O no era este ¿Qué te sigues estando? Atrás, en el apartamento Buenas, ¿apá? ¿todo bien? Buenas, ¿qué me...? Ajuntas de partida ¿Ajuntas de partida? ¿Ajuntas de partida? ¿Ajuntas de partida? ¿Ajuntas de partida? Equipo, tag de grupo Se pongan BS Equipo Equipo Sin tag de equipo ¿Para qué? ¿Qué pico? Sin tag de equipo Pero a este, a este de cuentas Invitame boludo después Si podes ahora invítame ahora Ah, ahí también invítame boludo Así no lo ponemos en la partida boludo Ustedes estamos ahí en espera boludo Acá me estoy entrando 15 segundos y nos movemos eh Miren el chat, Banking me estoy cagando Ok te estoy Gracias Re agradecido viste, mil gracias Empezó, empezó También no me aparece No, pero es con la otra cuenta debo estar Me tenés que invitar a este Yo te solicité después de entrar Sí, ahí te lo acepté a ellos Me tenés que mandar a Don Pepito Buscás este a cuchillo Ahora los invito, para Lo llevo y pasan Dale Dale Listo Tommy Va eh Dale No veo nada, no veo nada Tiro smoke Tiro smoke L Tiro flashbang Tiro flash Eh, ¿no lo maté yo? Ahí muero Estoy viendo marcado ventanas Tiro flashbang No estoy dando Claro, pero... No hay nada No lo has hecho Me he olvidado Estar a un planta, manito Estoy cubriendo, marcados Mercado Pau? Si, mal arduo creo Gracias, gracias Queda pa' Va a ser un stunter No boludo, estoy desplantando nadie Bien, ya no en down eh Oye hijo Es un pelotudo fraco Está en palacio Vigi Nibi, vamos a detonarlo, vení Ahí explota Si, está en palacio eh, con E4, matenlo Te digo, vení Vigi y se fue, viste, un agil Uh, lo maté Lo maté con un tiro Ah, que compras Pará eh, pará Ahí lo invité a... Lameo Ahí me invito Let's go Acepta Guarda Vigi, flasheo eh You have been invited Vision 2 ¿Por qué le tonamos medio? Hay una ventana No Ahí vino ahí, bien Guarda por atrás, vienen atrás eh Si Job Mnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Aldianosound defect Mp3 Ojo, Mp3 mp3 JMJ11 Jajaja Mp3 Me saco todo el chaleco eh 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 Che me parece que uno se quiso activar el hack y no le salio boludo ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Echate Punto en Nid Punto en Nid Tipiu madre ¿El fara uno de ustedes es eso? Si No me hubiera estado acá Ay No que no tengo vida Da un Me mataron Me cague todo Eh soy el unico de no morir Yo tampoco Ah si yo si 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 no se lo van a poner yo me lo saco No me lo pongo Yo me lo voy a poner ahora boludo ponetelo ¿Cómo lo pongo? Ya te dije Ahora después de esta la ponemos Joppa vos estas en el grupo ya Pero me parece que tenes la otra cosa down La otra que? La otra cuenta Debe ser la de Don Pepito No pero que pasa boludo menos 68 en ratito Ahora me pico No No A mi me pone esperando el coso Tipo no me marco que entré todavía Por primera hora Tengo uno acá eh conector ¿Quién es el de medio? Me flashearon Me flashearon no miro eh Ventana Che Che el de la bomba boludo Veni sos vos el de la bomba Ah sos yo el de la bomba ¿Por qué no me comunicanon eso? Vamos vamos para el coso Me dejó en 12 de vida boludo chavon Vamos 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 Ay dios boludo es mi pelo la puta madre me lo parió Toma la bomba Shannon Pasala bro Estamos jugando al rugby Que? Si Tiro humo Pasan Tienes ahí atrás para cargar Kungla Eh? Ay lo maté a toda la pared Ahí va pero ama Lish Creo que el ratatata ese que es el que dejé yo en Fijate con la consola Ah no 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 Pau yo me dio la extensión No No gracias Ay Como no le pegue? Arrame la p Arrame la p Llegó papa Yo la agarro yo la agarro Gracias De la das capo Jejeje Papa te llego? Jejejejejejeje De la das eso Llegó a capo dale que estés metido Yo ya acepté Cava como nombrado Comprame acá aunque sea Ah gracias Cava Que va? Que va? Si? Yo ya acepté como nombrado Eh en ajustes No son Tommy y son down Down de mierda Si Te pensás que me da miedo Yo lo hago Si Me dejaste a mi traje de vida morro No dale que estiro Tommy de mierda Ay pará boludo No no ya lo saco con forrat de B0 Si que recapacite Toca ahí y pone Bs Interece el arma Aparece nada más Oh No Aparece en la próxima partida Se te va a poner entonces Oh No se le caga boludo No se le puede pedir nada A frotar a vos mental Yo no te estoy cuidando aparece porque te voy a matar Twitch te viene aparece Eso para cuando retramití Eso para cuando retramití Ehhh Ehhh Paso No no aparece listo Vení a vos B Ale vaya que yo cobro mid Nooo Menos Menos 44 Un AP Mercado eh Escuche Un AP Mercado eh Escuche No hay otro en camioneta Había dos Ehh 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 Ya no Tirale ahí Ahí tiré Está en camioneta uno Abajo A ver tiramos a la top No te lo aseguro Te dije creo eh Ah Ahí está A la lora Ya la lora Mercado Juanfa AP Mercado será 6 6 6 6 Agarrae planta dale 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 Chan 15 segundos planter No más rápido que van Interesional ¿Lo viste? Juanfa atrás Juanfa Ay Juanfa dios Menos visión Me estaba arrancando el ojo Perdón Tienes la planta Tienes la planta Yo solito me flasheo en medio No me tire ninguna otra flash Por favor Gracias Hay que ir un arma El que me flashea se lleva un tiro en la cabeza Avisado está Acá hay una acá Viggy sacaste esa flash Va porque te mato Ay perdón me fui agua Ya fue No Viggy tiró un down ¿Y Shannon? ¿Qué? Shannon que se va Si querés tirar la Rullea en medio Rullea en medio Yo la verdad Yo la verdad No puedo creer Van a guardar la P Es mía Había una en a Se va No Hay que ver Ha Tengo que recuperar ¿Qué? Mierda Hicimos No me arrullaron en medio A mi Y despán no sé qué paso Y quedé en la puerta Hay uno tocado ahí también Ese modesto amigo, más raro Ese es el... Menos un 24 ahí Yo lo dejé en menos 20 y pico Acá es que agarraron mi arte ¿Por qué no aparece interés? Es que la raro Es el clan del grupo de Rubius De este Noooo El rato Tienen una AP ahora, de ojo que vaya medio ¿Qué querés? ¿Vas a ir dos medios con la AP también? Si vos tenés Me mataron Me estoy preguntando Pregunto para no sacar dos AP y se calientan ¿Me dropeás, Tommy? Si, yo la verdad que no Cuando te falta te dropeo Bueno, ya me he jodido el punto, no tengo plata Si tenías para comprar tonaca Si, pero me quedo sin nada en la próxima ronda, boludo Y yo te doy ¡Ay, boludo! Salió en dos medios Ojo Dos ventanas, quiero decir Guarda Uno con AP y lo tanto sabe que tenía Están tirando por los dos acá en el pasillo Si Cultura Interestelar Oh, la estiré mal Salí, salí, no toquees Salí No, ya no, era Ville, estaba toqueando Vamos, vamos para acá Ville tratan de entrar por L Si, boludo se puede ¿L? Si, tu mamá ¿Murió L? Tiene uno con AP en mercado, segurísimo Buah, me polio todo esto, boludo Ah Fue un AP, eh ¿Quién no vio eso, boludo? ¿Tenemos para entrar con flash? No No Pasen, pasen, de la bomba que pases Cubro palacio Guarda jungla y AP, eh Oh, justo Jungla viene caminando No, ¿De dónde estaba? Estaba en una esquinita Buah, a mí no se modesta Con el teléfono esponja, boludo Ahí no Ahí no No, no ¿De dónde? Si El otro jungla, el otro... Cabecía, cabecía, cabaj Cabecía, cabaj Me cae sin pagar Cabecía una flash Boludo, me la tiró en la cara literal Cabecía una flash, te digo La peiné, boludo ¿Por qué? ¿Por qué Shannon va segundo con 3 kills? Desconozco, el motivo ¿Cómo va segundo Shannon? Con 3 kills No, es increíble ¿Dónde está la bomba a ese chico? ¿Todo el tiempo? Dale, BG, que tenés plata ahora Si te hubiese... Si te hubiese comprado Tendrías menos ¿Todo me dropés? Voy a sacar a P, eh Vamos medio los dos, Juanfa Ahí me ayude medio Te acompaño, vamos Flasheo yo Flasheo en Eh... Sito... Si Boludo, me salí del grupo el rubio Y saber si podía ponerme de ese Pero... Ya está la bomba acá, boludo Agarrala L, L Gente caminando por L Me aviso Uh, agarro la P, eh ¿Entramos L? Si Guardas el otro radio BG, ¿me subís? Por él Por él Por él Por él Dale, 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 dale Hay una otra parte, tapete Arriba Bien Listo, por él Curo, Mercado Curo, Plante Buen Mercado por atrás, yo, eh Nadie, Mercado APCT Curo, Mercado Ah, eh Ya teniendo apetir Buen Avici Dos ome, te две AP Buen Avici Joause ome los dos huevos, si no quere, que me asome Deja a todo, me igual down Un huevo, y me asome hoy yo ¿Me las das o la usas vos? No, ahora te cabe La uso yo Estoy preguntando, bueno Agarra en esa mesa o no tengo un precio Avici, Avici hay que mutearlo, me parece Toma, aquí ¿Por qué no aparece ese chabón? La puta madre Tienes que eres la de skin, viste Tengo skin Tienes la vida que tiene skin, viste Tiro flash, guarda, tiro otra Ya no lo vas a avanzar No, por ahí no Por ahí, por ahí ¿Dónde ibas? Ah, bueno Le rugeo, eh ¡Corre, Shannon! ¡Corre, dale! L creo que no está No hay nadie ahí Limpio B, limpio B No hay nadie ahí Ojo, mercado Se te voló la concha de tu madre Se te último, está con AP ¿Viste para atrás? No va, men No, se va a ir a guardar Se fue para palacio Se fue para palacio No le iba a pasar ni en pedo con AP No le iba a pasar ni en pedo con AP No le iba a pasar ni en pedo con AP No le iba a pasar ni en pedo con AP ¿Crees que te dropeé más acá? Eh, bueno Si la podés pedir a Shannon, le dropeé acá Que tenés más ¿Qué querés? Dropeé un auto acá ¿Crees que tiene una reacción? Ah, sí Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo, blu Buah, a mí no me sale, blu Es que a mí A ella le encanta estar y... Y que yo lo mate Tío, Smoke desde coso Desde L Un L Rata, son órgano Un L Uno L Me escuché saltar acá en L Juanfa No, me salió Juanfa ¿Qué? Reza Que mire el minimapa Reza Agradece ¡Guarda, guarda, no! Tarde Igual me morí yo, tipo Me lo vi del pedo Lo quise esquiar Vamos, brud Eh... Eh... Están B, boludo Uno B Bueno, vení para... Ya anda por abajo Por ahí abajo, por ahí abajo Por atrás Hay un chabón ahí que no me ve, boludo Vení para acá Corré, Jan Corré, Jan Voy a A No plantas B si están ahí, boludo Ah, voy a ir ¿Por qué me dicen que vengan acá, entonces? Anda ahí, Jan Para, para, para Ojo, se te Ojo, se te Si, se te Listo, puedo cenar Cuidado Palacio Amplativo Palacio Ay, la cuncha Puta de tu madre La plantó, la plantó Palacio último Vengo cheo, boludo Yo les dije palacio Vale Hora taberna Cobri en el palacio Slállate Shhhh Shhhh Slállate Andamos ya de tu vieja, hijo Che, tengo 3 bajas no mas boludo Estas arriba mio, como o no se Porque planto 1000 BS boludo Juan, para la izquierda no tiene nada que ver boludo Hay diferentes puntos 24 puntos, si pero tengo 2 Yo digo porque también tengo 2 jugadores de la parte Te va a punto de fusar, plantar y matar Y asistencia Tiene una asistencia, planto 1000 BS ya no mas No mas le importan los tritos Punto, un asco No, estamos desesperando la lógica del juego Oh esa flashbang Uh, alta flashbang Toma compa Ahi vino medio, ventana con un scout Ay molu, 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 correte, correte Casi muero cremado Si, yo también El trabajo es con mi abuelo No, no Literal Te sube ventana Estan rullendo para atas, están rullendo para atas VG te van, VG te van, VG te van para adentro Ay me estan disparando aca chabona Ay la puta madre que lo pario Que hago, paso A que hago, dale, díganme Parada, parada, parada Tengo una ventana Paso A Un, 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 un Un, un, un Un, 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 un No, bolu Guarda para atas eh En banco, VG banco ¿Se donde es? No En la muralla rota A la derecha Nooo Te estan mirando todos al mismo bolu, hay uno atras Shhh, shhh, shhh Buena Buena Planta El ultimo para atras estaba Shannon eh Mira como soy yo esto Yo estoy muerto Mira la derecha Le peguen el pie Le peguen el pie Le peguen el pie Le peguen el pie chico Le vi asomarse la puntita del pie Y le disparé y le peguen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa pasé? ¿Qué cosa pasé? Tomi comprame Tomi comprame Tomi comprame Van acá que no estuvieron el juego ¿Qué cosa llaman de Whatsapp? Te violan Si Tienes un montón de vidas Una acá, una acá Bueno entonces no te tiro la P Toma boludo ¿Ves esta mierda? No me comprémela La cosa pasé Yo le tiro la P Lo atudo Rullón a ratas Rullón a ratas Guarda abajo, izquierda Shannon Rullón a ratas Una ventana a la izquierda Podría agarrar el selva a mamá Por ahí Por ahí A puta madre, Shannon Un capo La próxima en la cabeza de Juanfa La próxima en la cabeza de Juanfa Si, me arrozó la cabeza Apareció justo Hay uno en él, eh En la cabeza de Juanfa Un momento Hay uno, hay uno Hay uno Se te... Oh No han matado a la romba Hasta, bolue La chulo, chulo y raras No hay nada allí Hay uno, hay uno Hay uno Hay uno Bajo, eh Ay, cuánto vida tenía, boludo Cuánto Eh, lo llevas a mover Bué, seguía campeando ahí Ay, autónomo, un probo Está en el otro campeando, boludo Con la mano de mano Digo, con la autónoma Vamos a pegar la distancia, ella no te coge No, 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 no Lele, lele, lele Lele, lele, ya no Tick, 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 humano Macarro, no llega, humano, no llega Agarralo de su Vamos, ah a veces cuando se va el fuego 1 mira papa, tengo el culo que la me fue para la ya esta, dale 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 me busque aaaah mio ese chabon pego una boba menos 50 en palacio jugué palacio jugué palacio 1 y menos 50 uh, tiran flashrun uh, vuelta a flashrun uu, vuelta a flashrun otra vez quien tiene boba juanfa, tenes boba, juanfa, andame córreme palacio, dale, vuelta al palacio acá abajo dale boludo otra vez sacate que mierda hacen ahi escondidos no lo puedo creer, esta nada, esta nada cuyo jungla jungla la concha, tu hermano ay, villalo, parado ninguno jungla ninguno jungla, no había nadie jungla no ya tu madre, eres juiji pero tu que seguías poniendo sandwich, juiji juiji, me quiso enviar es la ultima, que compro me puse sandwich no para apuntar a palacio vamos a ver no sabía para donde iba palacio veía y ayudaba por el plante alguien esta escuchando a villi che, podemos rigiar que pegó ese corranse que pegó ese a la cabeza eh ven y villi me subís donde ya sabe donde no pará, hay un L no pará che, rotamos pará boludo si, vayamos che, boludo, me dejé chate otra vez el humo ese hijo de remil puta mate uno, no che, ya no vino a rotar eh asi que vayamos a rotar y si volvemos a rotar se me de error por favor ah, media de daño por 2 rondas se me de error agarré un hambre boludo CT, CT, CT autonob dale planten 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 esta CT no ay tommy esta jungla no no menos 34 alto no busco le metí queda el ultimo dale esta aca, esta aca ay, no se como se llama boludo CT, CT, CT CT tiene AP tranqui no va a salir igual es la ultima te dijo, tranqui no va a salir si vamos terminante ultimo después Juanfa dice que juega mejor que yo callate Villalba ah, el hizo mas baja boludo yo hice mas baja, hice 14 eh, voy A yo miro medio eh, voy B yo voy B yo voy B yo voy B mirá palacio, yo miro caverno bish mirá palacio vos ya no compre en C diaria yo voy A pro no voy B no voy B no voy B que que? mirame palacio villo que es Cava? nada sos puta nada mas como? medio medio, pasaron no, es uno solo guarda que hasta ahí veo ay me shoteo boludo dejate de joder esa eh ayúdenme viste estoy a 18 de vida y no nos mancaran ninguno pero pasaron o no pasaron? no, uno solo había guarda medio medio atrás conector, conector, bishy bueno era un bote boludo ah no hay vuelo esta manejando ah che no ves solo otro, otro, otra lanzaron ve boludo no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, 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 no no, no, no por las dudas por las dudas no lo faqué sabes por qué? porque capaz de reaccionar y matar al token sos un cagón, bish obvio, pa o la pata loco 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 no me encuentro en la segunda ronda ay que gordo voy a rushear apartamento necesitan aquí sola uh me pegaron el tiro de subida ah bueno medio 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 anda medio ya no metanle manitos me pegaron un tiro para acá yo voy a caer porque están peando boludo dejé de ver palacio estoy viendo ratas está bien, está bien yo me ocupo está la bomba acá bueno yo estoy cubriendo acá ojo ojo teté eh violeta no, no, si se quedan así mirando cada uno de ese lado están perfecto yo tengo que mirar a todos lados no, no, no atrás tuyo viene acá, viene acá espera de ser nani no puede aparecer nadie ahí ya no menos 10 ya nos vamos matan dos rondas aparte yo estoy vindo por acá tiene que pasar por el... está bien medio que saque vida no, tres minutos con mucho nooo menos 56 boludo atrás el de ratas atrás va por ratas va por apartamentos por ratas le dan vaaamo tan virgen puede ser uuuh ya abajo ya no me drogues una m4 please si boluda carriño gracias mirá acá po yo me quedo con mi smg jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Tenemos bomba! ¿Te parece que están B? No veo nada, necesito anteojos para jugar Dale, personaje de mierda ... Esa pistola ahí ¡Hola! ¿Dónde sale? Es medio raro eso acá ¿Ya? ¿Urgente? Callate, gordo Recién vengo de ver a Diego, a Juan y a un par de más que no se entienden No me interesan Creo que era... ¿Por qué no me invitaste Golo vos? Pensé grande amigo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando Nawe? Al Minecraft ¿No te querés jugar un LOL conmigo? Y ya me voy a dormir Dale, un LOLcito Un LOL No, maña Vulture United 2 Recon Start Round ¿Dónde estás Juanfa? Eh... Donedo Sarra ¿Qué hice ahora? Me pegás un tiro Me pegás un tiro Te faqeo la espada Te faqeo Te faqeo No, tomatela Flaco No Abrazo Digo, Vici me quiere faqear Pegó un tiro de... Bludo Uh, tiraron acá eh Paquete me sacó... Uh, pegué un... Un relleno Tengo una media, ¿no? Un relleno Dale, gánenla Dale Loooo Amigo, que pega ese boludo Ah, el chico pasó uno Ahí va Sí, no sé, a mí me acaban de pegarlo Sí, me habrán activado Sí, me habrán activado Sí, me habrán activado Sí, me habrán activado Porque están pegando de todo Con la de... Sí, lo habrán pegando de todo ¿Cuánto nos vamos a juntar toda la Virgen Shield? No sé Nunca Yo ya no soy más parte de la Virgen Shield Pomi no puso a tu casa No me invito a la casa Ah, ¿legaremos que lo quiero llevar a un nano en casa? No, tengo que llegar a la Virgen Shield Eh? Bueno, reemplacenme, muéranse Tommy, para que pongas casa tengo que comprar taggies Colo Pasamos... Uh, una de la Puppet Ah, ya ¿Qué BG? Fuera, donde ya está armada Ah, ya te tengo guita para M4 ¿Qué BG? Ay, pará, colo Estaba lindo el acompañante, eh ¿Eh? BG, me compras una D.K ¿Qué acompañante? BG, me compras una D.K Yo no te compro, Tom Me quedo pobre Tengo 0 Tengo 0 Literal No, la de la Puppet Eh... 0 pesos BG se quedó con una D.K de regalo, BG BG, BG BG, BG BG Te la tiré ahí atrás BG dale, que te la atacan acá BG BG dame la BG BG dale, viejo BG dale, viejo Ay, pará, el guitarra, por favor Ah, güey, ¿qué te parece el partido? Mmm... Palacio Lo sacamos grata La tristeza Palacio, Palacio 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 Igual no podíamos pedir mucho, boludo Vos viste la delantera que teníamos No, dale, dale No, dale No, dale Así que sacamos buen resultado Man, Callister es una locura, cabrón Si Palacio, Palacio P Palacio Ese lo pedí yo Yo lo llamé a Gurdizo para que lo pida ¿Ves? Dejate a reír si vas último Ah, bueno, vale Ah, jajajaja Ah, te recorrí Palacio, Palacio Palacio Ay, callate, por favor Palacios ¿De qué están hablando, boludo? Uuuuuu Callate, no, güey Cállate No, calla, vayas a otro lado Palacio, palacio Sí, tirale con la penta Pueblo, pa' mí Ay, lo dejo de avisarlo Si, se activaron Se activaron a los Hacker, me parece Sí, tome, activa, dale Si activo a vos, activo yo ¿Tú? Ay, todos hackers Jómele la boca ¿Se me cayó, jugó? Ah ¿Qué pasó? Palacio, Palacio Se me trabó todo recién, boludo No, 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 para No, 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 no Esto va de vuelta Ay, no me mova la cosa Dejá de sacar tu foto Es bien Sí, hay gente, hay gente No, pará la bola Estoy jugando lo importante Me mucho le gusta Fíjate Pasó una vez Vamos a casa Ahí lo tomé Si querés no termina No hay, no te llevas Te vas caminando Uno. Uy. Seguro ahí. Eh. Apartamento hay uno, eh. Uy, cabeceo una granada. No, no. Caminete, 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 caminete. Ah. Chau. Chau, polo. Ah bueno. Ay, tommy. ¿Cómo vas a pegar eso? No. No. Está en apartamento. ¿Qué? Déjate joder. Pasó, 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 pasó. ¿Cómo estás? O no. bro, me pegas y me buimas que va a salir. Espéralo, espéralo. Me lo voy a llevar a Arnancher Ay, callate Villano, me tenés podrido para hacerte el catcher en el conter Tu es malísimo y te haces el catcher, dale, vamos Nani Vamos Nani Wow, soy Silver 4 Juegue nota si quieren, si me van a esperar o algo así Me ganó una caja, boludo ¿Cuánto tardás? 10 minutos, como mucho Depende de si me agarran los emotes ¿Copriamos JuanFantasy? No sé, voy a ver ¿Jugás otra V? Eh, no sé boludo Está divertido, está ahí liste Aperto ahora ponemos lo de la BS No me voy a aparecer Están buscando ahí el aburra, viste No me voy a aparecer 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 Ay, atropellé un bebé Oh my my, monstruo No me estás atropellando bebés en el coso Si, si No sé que spawnearon ahí Si, son bebés No me voy a aparecer Mal большой No me voy a aparecer No me voy, yo me voy a aparecer Ah we, estas obligado La podes streamear y ganas mas fevers Estoy obligado a irme a dormir No, literal, un poco me esta quedando a pedo A ver, si A ver Mentiroso Bueno, pincho todo Eh, pará, podemos jugar la 4 igual Si, pero no era lo mismo Si, pero no era lo mismo Si, pero no era lo mismo Ni** No, acabas tu y borré un mensaje que te quedé en tu perfil, pues Me van a ganear, bure Hasta allá ¿Abriste el trinco y me pasaste? Lol nani Tiene voz de chica anime, gordo Tiene voz de chica anime, gordo Tiene voz de chica anime, gordo Un mundo control ¿Quién? Un nani Streamer, que pase? ¿Nani? No, esa es la voz en serio de la mina Si, gordo No, no puede ser Vea el cuchillo que tiene Digo, con las donaciones que le dan a estas hijas de mil Puta, seguro No, man No puede ser esa la voz, gordo Igual Es un bb Es un bb Es un bb Es un bb Yo estoy enamorado de esta persona No puede ser tan buena persona esta vez ¿Quién? Miren el que procede Se puede ser la chilena, gordo Ah, si, la conozco El otro día No No Basta, ya no No digo nada No digo nada Es re tóxica Se me ha retrobado el disco, la concha de tu madre Calmate un poco Yaron Andas jugando en Fortnite con ella Puta, aceptame la solicitud Te mostré el pene, por favor Que tarado Aceptame la solicitud, te mandé fotos de mi nepe Domingo con D de Dough Domingo con D de Dough Eh, Yaron Me quedo con Lollani Esta también buena es esta, eh Esta, esta, esta Esta, esta, esta Es horrible, gordo Esta, 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 Yaron Esta es la más linda, veo Ah, es horrible, gordo Ah, es horrible, gordo ¿Será por ella, chico? A Yaron le encantaba ni gameplays Un pasto grado ¿Estás jugando el WoW o qué? Tiene tu brazo tatuado de WoW De una manga Ahí paso el amor de mi vida A ver ¿Una hamburguesa? Eh Igual, eh, chicos Todo el mundo sabe que La más trola Es la que vive en la casa de Cava ¡Auu! ¡Eeeeh! Se ve demoniado, viste Esto, el amor de mi vida No, pará Todo es re, re tóxico Vamos a hablar Mirá, mirá Con esta, los mato todos, mirá ¡El Rich! No, esa no La puta madre Acá One dice, ok Era mi compañera de SteelSeries A ver No, no, no No puede hablar así La cosa que te pasa tan antes No, por eso Yo estoy pensando en la misma, boludo Sí, habla así, boludo De su voz real ¿Esta qué era de SteelSeries, John? Mi compañera ¿Pero que se streamerá esta? Claro ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste SteelSeries? Pero tú, ¿por qué dejaste de streamer? Sí, porque sí ¿Qué es el otro? Ademas le gusta la mierda ¿E? 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 Es tu waifu Ma waifu Ah, pero es de Córdoba Si, igual tiene novio Uh, brah brah, eso, otro es tributo Brah 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 Y tiene la mas seguidora que vos Brah brah El novio es un genio boludo Lo amo A mi le gusto al novio, no a ella Si, si Es un cago de risa chavo Es un cago de risa Si Tenia buenos pectorales Estas jugando un juego de mona boludo Ah, nubes Un nubes El Ancestor El Ancestor, un juegazo Esto es un mono Es como, son nuestros ancestros Así éramos nosotros hace millones de años Y tenes que ir evolucionando Es Fulval Simulation Uh, esta Si, pero, tipo, tenes que aprender Un epic game Le sacas todas las ramitas A las ramas Toco solo stun Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 un mono Es un cara Acá no, es cara O no, porta Es de chiama es un caña boludo Ale Che, era un enfri se casó Si está por esa, está comprometido Si está por esa, está comprometido Ah, sí No, no, no fue con este Tirá, Teams, Pepper Dale ¿Quién? Tirá, Beats ¿Qué cosa, Po? No No hay nani No, no hay nani No, no hay nani Es posta, te juro que es posta ya, man Pero está, tiene la cara a mí Claro, claro Si, es japonesa Es japonesa? Si, pero vive Y Está bien el próximo Pucho malo, ahora no puede ser Subí No Pero es muy turro ahí, boludo No Mata shamed No puede ser No hay nani No hay nani No hay nani No hay nani Si Creía que se iba justo en bola Si Pena de foto de su zapatilla, nama, boludo Oh! En las fotos de su zapatilla, damas ¡Ah, eso! ¡Qué horror, no! No lo encuentro, gordo Ah, lo encontré Se le ve el 20% de la cara Ahí tiene Moves eso y es japonés Pues, boludo, mira lo que se le ve No hay problema con la tapa supera, boludo ¿Quién? 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 Lo nani Mira el ojo ese, todo el taco Voy a venir a subir el carbón No basta, ya no basta Hola, me pasan dudas Hola, me pasan dudas U Pone... Para, le voy a decir que diga U No, que diga eso de... ¿Estás? Ah, le... Ya me te curas ahí Ya me te curas Ya me te curas A ver, a ver Ponele, ponele al lado, por favor No, Chut, pero solo para seguidores No sé cuánto tiempo va a aparecer ¿Vos le seguís o sea bastante segundo? Sí ¿Cómo se escribe eso? Eso es un bot Y... Tomado por ver los discos Oh... Pero primero, voy a seguir Shut the fuck Seguida Ponta? Espera, ¿quién es Ponta? Ah, me cae creyó Ponta Ya me te curas ahí Ay no, no puedo ver esto Hey Lolani Ponele... Can you say... Hey Lolani, can you say... Can you say... Can you say... This... This, please... Thank you Oh my god LEMFAO Oh... Fue un Megalud Escucha, escucha cómo habla, boludo No puede ser Demasiado Demasiado ¿Lo lees? Si, lo lees Una vez le puse a verlo yo What the shit Y te dijo Oh, puture No... Le había dicho Los Dolores Que hell Genre Los Dolores Sinistens ¿ DE- Los Dolores ¿Qué es ese los docs de 15 años? Just die ¿Cierto? Ah no, una vez le había dicho que diga Y lo hizo Pero lo hizo así, re tímido Uh, cuando te chupan el pene No, 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 no Ahí lo pasé No, ya no miran lo que me voy a usar Si No, vamos a causar esto ¿Por qué? Por el audio ahí Ya metí Ya metí corazón Si ahora Tengo que ser un piquete falso Lord Forgive me for What am I about to do No 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 Ay, te pareces el Tidman del infierno El de Minecraft Así Así es la mina Blu Allá no le sale rey bien Abuel no parece el pigman Hacerlo Me gustaba el basto Me gustaba el basto Me gustaba el basto No, el gasto es un gritito Un ratito Buah No 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 Te va, te pasa Porque el chabón tira la bomba y se va A ver No, 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 no Uhhh, alta flag Uhhh, boludo necesito esa foto A ver Uhhh, alta flag El personaje, el countertube Uhhh, alta flag El terrorista No Parece no era la foto, boludo Si Algo encontró alguna en Google Pero no era esta Claro, parece esta, pero no era esta Claro, era otra Era un ruso me parece Si Si El gato puto esta llorando What is it? El, el, la vaca esa? Si Y como anda la vaca? No, el deje de que nos habló Ah, pará, no es mi gata bueno Y ese gato salto Casi me agarra un infarto Casi me agarra un infarto Dije, como ese gato puede levantarse Dos centímetros en el suelo Tiene fuerza, tiene fuerza Ah, no, no, no Que bloque inútil este, boludo Que se llama, Nahuel? No, no, el bloque de Neverward ¿Por qué esta esto? A ver si que es inútil Encontré, cabal, encontré, le encontré, boludo ¿Dónde, boludo? No, a ver, pasa el disco Esta en twitter Tra, y la paso, y la paso Alta rayo Uh, alta rayo ¿Dónde la pasaste ya? 15 minutos tarde La paso, y la paso Uh, otra contada por el disco Ah, no, ese no es la que paso Kaba No Hay que actualizarlo ¿Es esa que paso Kaba recién? No No, no, esa no es Es en la vida real, no? Ah, mira, mira Si, espera, espera Uh, ACID está jugando a Black Desert, chicos Seguramente van a jugar entre ellos Juegan todos ellos en un grupo aparte Si, nosotros Decirle que venga, boludo Ahí la, ahí la pasé No puede montar esa foto para jugar, boludo No, yo no Mira, genial Bueno, pero Tú la ponés cuando terminamos partida Ah, pará, me voy a poner lo de DBS Uh, como la tengo Es genial, está la de Nahue Shannon Ya la tengo la de Nahue Copié el enlace y la copié en internet Es buenísima, boludo Shannon, está la de Nahue ¿Cuál? Uh, Alta Flashbang ¿Cuál? Digo que en la noche cuando se cortó la luz que le diste con el Flash Y estaba que así Ah, así Uh, alta Flashbang A ver, vamos a poner la de Nahue A ver, vamos a poner Esto es la partida no Estoy escuchando hablar de nadie Ay, callate, yo lo veo Uh Uh Uh, uh Yo, yo Yo me lo imagino Yo me lo imagino así Uh, Alta Flashbang Si Uh, Alta Flashbang Que día fue que se cortó la vez Chicos, me mandé un IOS Buah ¿Cuándo te falta? Cuatrocientas horas duran los partidos Te dijo así, re nene, wey Neaaah Va a jugar Nahueval con ustedes No, no veo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Re caliente ¿Cómo que no? Uh Uh ¡Alta Flashbang! Che, se fallan Ahí me lo puse Uff Sento el otro granado Se callan los partidos Se callan los partidos Ah Ey, ey, Azip, Azip, Azip No mal que lo tengo muteado a este tarado de mierda ¿Qué? 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 Ahí lo encontré, Juanpa? ¿Qué cosa? Tiene video ¿Vas a jugar o no? ¿Vas a jugar o no? ¿Vas a jugar counter? Eh, no, counter no Dale A casa, bichy, puto de mierda Che, ¿el nombre para la cuenta es el que voy a estar usando en el juego? No, no, no No se pinchó counter Tenés que ponerte en el nombre de familia tu Uh, a ver, ¿pinchó counter o no? Me bajo a Black Desert Tu nombre Si podés Si me anda A ver, vamos a ejecutarlo Así Ahí me dejó poner el costo la vez Ya nos vemos un capitulito Opa Así ya me voy a dormir Yo también Me llegan interesantes propuestas ¿De qué? Ah, pero ibas a jugar al Black Desert No, no, no Ah No, ya jugué demasiado, pero 10 o 11 horas me mandé jugando hoy Yo no me vicie tanto todavía No me engancho, del todo Yo por lo que jugué no me disgusto La puta que me parió, ¿qué pasó acá? No podés jugar, Juanpares Uh Tiempo de descarga, 6 horas Me va a suicidar Y bueno chicos, Juanpa no juega Otra vez No, no creer Otra vez, Juanpa Cava Ponela Ponela de foto de Virgen Shield ahí en el escocés tipo Ah, si Dale, podemos jugar con el chico Es de WALTAFA Flashman Si Como nosotros tres de Vigi y Juanpa Dale Porque el Black Desert no se, ahora tengo que escargar 10 GB de la nave Que hijo de mierda F-F-F-F-F-F-Fuerte, hola 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 Flashman Hola Hola ¿Qué pasó, boludo? El video de la flashback de la web La rica de la web La rica de la web El video de la flashback de la web No, pero hay un video de una risa mía que es tremenda, boludo ¿Qué hago? AJA 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 No, ese era el coso, boludo Era Hernández ¿Qué es el Diego? ¿Todo bien? AJAJA JAJA JAJAJA JAJAJA Y tenía comas La rica tenía comas Espera, ¿vamos a jugar CS o no al final? Che, ¿que paja de Serran murió ese grupo boludo? Si, boludo. ¿Quién? Es lo que hay. ¿Vas a jugar CS? Si. ¿Tomi, vos jugás? Que pesado, viña. ¿Qué cosa? Las diferencias ahí, que hubo. ¿Por qué se terminó? Esperen, yo no tengo idea. Y porque ya Hernández y el colo. ¿Qué? Ah, ¿se pelearon a Hernández y el colo? Si, se los habían peleado feo. ¿Por qué se pelearon? Es uno de la historia. ¿Era de cómo trataba la novia? No, eso no. Porque en un momento yo me acuerdo que Hernández estaba enojado de cómo trataba a Nicole. ¿Cuál? ¿Cuál? Nada. Ah, eso no era. Es que era allá. Dale a contar. Que yo no me acuerdo. Juanfa, no te cambiaste la foto. Andá a cambiársela. No, ni me acuerdo. No, ya fue. No, ya fue. No, ya fue. Me acuerdo que había sido por eso, pero no me acuerdo bien qué pasó. No, ya fue. No, ya fue. No cambié la foto de vuelta. No siento la foto de Cava travesti acá. ¿Se imaginan todos con la foto de Cava travesti? Primero aviso. Ya no me vas a decir o no. Segundo aviso. Es que... No, no me acuerdo qué pasó, boludo. ¿No te acordás que...? ¿Tienes una larga historia adoptado? Es porque me acuerdo que era re complicado y no sé qué, pero... Pero más o menos. Irá tu teoría de lo que era acuerdo. No tenía ni idea. A ver si me acuerdo yo por ahí. Por ahí sube, sabía. Creo que Colo siempre ponía cosas por Twitter, qué sé yo. Y Hernández como que... No siempre le cayó bien del todo Colo. Siempre tenía sus diferencias. Y... Seguro de fondo de perfil como AltaFlishman. No, AltaFlishman. Ah, tenía sus diferencias, qué sé yo, y creo que... Una vez Colo puso algo en Twitter y hice fotos a la mier**. Creo que algo así había sido. Sí, ese muy Colo. Ah, bien boludos. Qué foto puso? Los tweets que tira Colo, viste. Chabón, ese chabón ripió el título. El teclado Dale Cava, veni ¿Puedo dejar abierto el BlackLess? Misai Aron Ramp Viene el video que manda el Cava Si, lo veo El de Naul No, el otro Si, el de TENS No, el de Misai Aron Ramp Si, el de Argentai Ah, si Si Oya Nani? Hola Nani Deska Genki Deska ¡Ya vení a trazar! Oh, jodios Tu facultad cuando organiza otro Tornado de Counter Porque Cava quiere sacar plato Tuve una ganas de jugar un Tornado de Counter chicos Si, yo me llevo Javi Bici, busca Bici Javi, Tommy, Juanfa, Cava y yo En un Tornado de Counter Ahí metidos, ah me está grabando una pen de sintið Pfff, ffff Ffff Mi bonichi goes Alta flash Uh, alta flash Oh my god But it's gonna take more than that to impress Uh Uh, alta flash Uh, alta flash Genial, este todo de la semana Es espectacular Es espectacular Dos, tres, cuatro, cinco Seis Cinco Seis contra Es absolutamente espectacular Tal rusa ese Si Lo puedes usar con todo Uh, alta flash Gano un sticker, dale Tranquilamente es un out of context Claro Tiene sentido así que pega con todo Uh, alta flash van out of context A ver, por ejemplo Un querido mapa Pero tenés como quince años, no? Es triste Uh, alta flash Igual quince años es poco A ver si aceptamos, dale A ver si aceptamos ¿Cómo? Quince años también es poco, eh? Ilegal En Japón ¿Y YALBA? Japón ilegal a los quince? Si, si, creo que... ¿Y acá en Argentina cuánto es? No, 18 Ah, 18 Ah, este mapa de mierda A ver Ya te averiguo ¿Por qué me sale Lake? Si, si Este vamos a jugar el Lake Un, dos Ah, re, me apareció Don Pepito Están jugando ahora Black Desert o Lake Se me apareció seguida Se me dejó jugar mas Se me dejó jugando ¿Jugando? ¿Jugando Black Desert o Lake Se ve también ¿Jugando contra el Trailblazer? Estaba bugueado, chicos ¿Estaba bugueado? CSEGO por todo este Ha dejado de responder Jajaja 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 Fue un fatal error Entré a la partida Entré a la partida Entré a la partida ¡Hash! No, en Japón te puso legal a los 18, pero Podés estar con alguien más chico siempre y cuando tenga más de 15 años Pero eso es en todos lados Acá es Como era acá Lo había leído en un artículo No, igual acá, boludo Acá era más de 13, creo que era No, acá Ah, pero eso, boludo Bah, no sé La policía, viste, acá Está en otra Pero sentido común Bah, no sé Cuestión, los japoneses Si un japonés de 19 años Si un japonés de 30 años Si quiere poner una de 15, está bien Japón dice que está bien Japón dice que está todo Ah, es el verdadero No hay edad para el amor Y como vamos a un counter Ah, yo no mandaba No, 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 no No, no, no Tiene que te mandas un a ellos Bué Eso es joa, boluda Joda Pobluda Bueno, voy a dormir entonces Lil Mouge se llama uno Y otro es Bruxo Claro que dañando a Tommy del orto De hecho, boludo Vos también Ah, no, ¿dónde anda el micrófono, boludo? Ah Hola, ¿qué tal? Es buena, güey Leete Please don't bully mi Nagatoro Ah, la de la negra No, no te frenes porque te faqueo La de la negra Es buena, la de la negra Es muy buena, boludo Después la leo Es que ahora voy a empezar a leer Tokio Google Así que, viste Parto, parto Ah, eso la voy a ver, pero Ay, yo la voy a tener en físico Ah, pensé que están disparando el de Mouge de Artajón Disparable Che, no voy a emocionarte eso No te emociono una conchita Vos lo diré La verdad que no me emociona más eso Ct, ct Eso no está dentro de mis preferencias A mí me gusta el 2D Es lo que convertí a Yaron en menos de un mero, boludo Yo te dije, Yaron, que es un mundo nuevo Si, es que si, yo siempre estuve delimitado a series y películas Ve de vuelta, ve de vuelta Yo siempre estuve delimitado, ahora me puedo pajear con cualquier cosa Claro, ahí está Desde que ve anime aumentó mi porno hentai Exacto Testosterona Si Hentai, hentai, porn, tvs, subhanda para hacer Igual hay un montón de hentai que, tipo, tienen su historia Es como un anime, pero hentai Es que, es un estilo Para adulto, yo no lo soporto igual Uh, alta flaca Me tira muy para atrás A mí me gusta ver cuando le chupan el pene, nada más ¿Dónde se puede? No sé si murió uno No, igual sí, es muy rancio Es muy rancio Que no censuran el pene Ah, pero ahí censuran todo Bueno, ahí ya no te vio pegar Los tentáculos, no Basta Si, ese está siempre Llega dos veces faqueado Llega dos veces faqueado Opa Me despido de tu cuenta la vez A ver, reportamos a este Si Oh por dios Esto Pese que me tenia que ir Acaba ultimo Yo me tenia que ir a dormir me parece Si, me parece que si El chico es la bomba eh Me parece que sale corchazo Chico, mire donde esta la bomba Al fin En paz descansa la bomba Arre Atrae el humo de la c**o de c**o Pará cabalín Vamos a putear así Vamos a putear detrás del humo Caso de tarado Yo no miro que hay el tiro detrás del humo Vamos a ver Bueno Estan todos por ahi Yo estaba por abrirme Yo hace cuanto estoy streamerando Hace dos horas Palanca palanca ¿Qué te tiramos? ¿Qué? ¿Este es a vos? Que te muerto capo No es el cadáver ese Ay Estaba en el costado Me asusto boludo Sale de la nada ese chabon Ay pero es horrible también Ese chabon es un hijo de p**a Me parece que es el que estaba fecal Chicos ese A ver si llevo eh El vuelo es ese que estaba fecal y activo duramente Ay la concha de mi madre me cae todo Alta flash Alta flash Alta flash Alta flash Alta flash Alta flash No pará tenían razón ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿De qué hablas John? ¿De qué? Eh... No que... Que acá en Argentina también es así ¿Viste boludo? Ya me parecía que era de menores Es mundial eso me parece No, no, no No, no, mira Es según los países lo que deciden Ahí pasé una lista de diferentes países ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Eh... He dado... Che este me salió disparando Y estaba escondido yo ¿Viste? No, yo no me respondiste Ahí no ve Ahí no ve ¿Parece? Guarda ahí Vichy cae uno me parece eh Bajea que estaba acá Bajea corta mano Mano, mano, mano Mano, mano, mano No me da que encontré acá No, me sa... Fui con ambos Estén tapete Tapete, arriba, arriba, arriba ¿Tapete? Tapete ¿Veis? Dale la concha Vayan a plantar Vanga de pajas No, Juanfrey va a caminarse de buena hora Primero tapete man Mano, mano, mano Juega mara, mano Juega mara, mano Calentres Chame, que... ¿Vamos a leer un capítulo o no? Dale ¿Por qué no me viene a los huevos? Ya... Voy... Como dos horas de stream ¿Viste? Ya me parece que tengo que parar A mí probablemente se me caen los ojos ¿No voy? ¿Qué? Nada, nada, basta Ah, pensé que lo habían echado No voy ¿Qué pasa? ¿Ya cortaste stream? Eh... Todavía no Ah, va Hago una ronda más De acomodarnos así y ya Ya termino Ah, es que paja Ah No, no No, no voy Mejor lo vi no, boludo No voy Uh, alta flasher Malo Mañana... Mañana pasó porque... Me tengo... Me tengo la tanta... Ahí perfecto Oh, gente No vemos Ahí Hay unos puntos, unos puntos No sé No sé No parís yo acá está, boludo No, no, está atrás Atrás, menos noventa y cinco Noventa y cinco Noventa y cinco Malta Uhhh Un... Y... Ahí está tengo Ha ¡Ah! ¡Ah! ¡Cipote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué carajo? Este viene y me pega un tiro. Es siempre lo mismo. Pero yo no... Ah, no, no. No hay que nada. Acá, me miras banana. Uy, medio. Yo miro medio, yo miro medio. ¿Dónde es banana? ¿Es una banana? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Uno es ahí. Este de él está chateadísimo, boludo. Se acaba de recantar. No, pero ¿qué me pega, boludo? ¿Cómo te mato el Eden, Cava? Normal. Para mí no tiene nada. Para mí sí. Para mí sí. Fase que yo tenía poca vida, bol. Escuchame, me estaba puyando sin hacer ruido. Ni siquiera me dio mira. Ahí por donde estaba él. Y me salto y me hechoteó, viste. Para mí se recantó. Un medio, un medio. Un medio, un medio izquierda. ¡Maldita! ¿Dónde la tiró? ¿Dónde vas? Ahí no No faltas ¡Rid! ¡Está en esa�uta! ¡Las amo! ¡Dale! ¡Juca! ¡Cuántas manos! ¡Malelo! Se le fue a poner la espalda El chaval no fue a plantar, no fue a plantar, se quedó quieto Salió Atrás, atrás acá lo escuché Ok Mirame la espalda No, biblioteca Ya salió No, no, no Se fue eh, lo vi irse ¿Lo viste irse? Si ¿Seguro? Si, si Andá por ahí abajo a la izquierda, ahora tengo la pelota Izquierda, izquierda, atrás, 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 atrás Pará, pará Acá, vale, si era P A la izquierda, ahí acá A la izquierda, ahí acá ¿Es dónde? Si, ahora dejaba la pelota el chaval Pará, no sé, izquierda ahí No sabía que tenía P El Dazi este Guarda, acaba que Ponete ahí No te pongas en el pick típico Porque sale uno y te mete un tiro siempre Ok Te sale corriendo para la derecha, si Te sale el dedo listo Ah, pero vuelve a ver este Ah, pero vuelve a ver este Malísima Malísima Te estoy toqueando llave, perdón Eso es un tosco de mierda, boludo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mierda Mierda Menos 59 Si, si Menos 22 yo Daba un tiro ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mierda Velez Mezal